Se aplicaba un nuevo sistema para la solicitud de pasaporte mexicano. Se trataba de un proceso que iniciaba con la solicitud de la cita vía telefónica y el documento se expedía el mismo día de la cita. Los trámites del gobierno municipal también evolucionaban. El pago del predial en Tijuana se puede hacer por internet. Incluso las autoridades norteamericanas modificaban el sistema para la solicitud del permiso I-94 para exceder la distancia de visita en los Estados Unidos. Los logros en la coordinación con la milicia provocaban el anuncio de un exmilitar dentro de la Procuraduría de Justicia del Estado. Sería el responsable de la Policía Ministerial. Después se sabría que el indicado fue Florencio Cuevas, excomandante de la Segunda Zona Militar. Después de ocho semanas del programa Yo Si Limpio a Tijuana, entre las autoridades y ciudadanos lograron limpiar 10.000 toneladas de basura en distintas colonias durante febrero. Durante la noche del domingo 2 de marzo, se registraba otro enfrentamiento entre integrantes del crimen organizado y efectivos militares. Siete horas duró este movimiento policiaco. En total, un militar herido y tres delincuentes capturados, uno de ellos lesionado y dos personas más liberadas. Fue el saldo de este operativo en Villa Floresta, en la calle Jícama. El día siguiente no habría clases en las escuelas aledañas. El sombrero sicario integrante del cárter de los hermanos Arellano Fénix era liberado de la penitenciaría de la mesa luego de la orden de un juez. Al salir, la sección federal contra la delincuencia organizada lo capturaba para trasladarlo a la Ciudad de México. En este día se localizaron ocho cuerpos sin vida, uno de ellos de sexo femenino. Cinco se encontraban en el rancho de La Ciénega, sobre el boulevard 2000, el resto en distintas colonias de este municipio de Tijuana. Y fue removido como agente de la PEP, Caleb Tizano Flores, de 29 años de edad, por la investigación en su contra por posesión de droga. El tipo de Tijuana reactivó la línea telefónica de intervención en crisis 075. En síntesis se iniciaba el programa con la difusión del proyecto que se retomaba de administraciones anteriores. La Secretaría de Seguridad Pública de Tijuana inició la certificación Calea con la finalidad de fortalecer la imagen de la corporación policíaca de la ciudad, por lo que se anunciaban diversas inversiones para los uniformados. Cuatro sujetos armados atentaban contra un agente de la Policía Estatal Preventiva en la delegación Otay en Tijuana. Se anunciaba el posible cierre del albergue EUNEM para los pacientes con VIH-SIDA, ya que el DIF de Tijuana tuvo inconsistencias en los apoyos económicos. Sin embargo, días después de la controversia del DIF municipal, aseguraban que los recursos no se habían recortado. Y Alberto Cárdenas Jiménez, secretario de Agricultura a nivel nacional, visitaba Mexicali para inaugurar la Agro 2008. En el fraccionamiento Villa Colonial se registraba un operativo del ejército mexicano. Hubo un enfrentamiento a balazos, pero se logró detener a tres hombres, 123 armas de fuego de diferentes calibres, 400 kilogramos de marihuana y más de 50.000 cartuchos útiles. La primera de numerosas marchas por la paz realizadas en Tijuana durante 2008 fue organizada por la arquidiócesis de la ciudad. Ese domingo asistieron 6.000 personas exigiendo seguridad y justicia por las calles. A primera hora de lunes 10 de marzo, la Policía Municipal de Playa de Rosarito recibía su armamento. Después del atentado contra el secretario de Seguridad Pública del quinto municipio, el ejército aseguró las armas para practicar esos exámenes de balística. Casi cuatro meses duraron los exámenes y ese día fueron entregadas y regresadas las 159 armas con las que contaba la corporación rosaritense. Sin embargo, uno a todos los agentes se les entregaron las armas. 26 elementos habían perdido la confianza de sus superiores, por lo que continuaron desarmados. En el fraccionamiento vallivista en Tijuana, el ejército mexicano decomisaba 54.000 dólares, cartuchos y armas largas, además de la captura de tres sujetos durante sus patrullajes. La primera dama de México, Margarita Zavala de Calderón, visitó Tijuana. En esta frontera encabezó la 35ª reunión de directores de DIF. También visitó las instalaciones del DIF en la Galita de San Isidro, donde presenció la repatriación de menores de edad y el proceso que se sigue para canalizarlos a sus lugares de origen. Durante esa noche fue asesinado un agente del Grupo Beta mientras patrullaba en la unidad oficial sobre la Colonia Libertad en Tijuana. Uno de sus compañeros resultó lesionado. En el Congreso del Estado analizaban la remoción de las máquinas tragamonedas de establecimientos comerciales que no tienen permiso para apuestas. Y es que este fenómeno se había multiplicado y el peligro que se corría era generar adicción en los menores de edad, aseguraba el diputado Antonio Cano. En Tijuana se prohibió el uso de los vidrios polarizados para los vehículos que transitaban en la ciudad. Ambiguo quedó la aplicación para los turistas o visitantes en el interior de la República. Los operativos se realizaron y lograron quitar miles de películas antisolares, pero el programa no trascendió más de cuatro meses. Esa noche se registró una balacera sobre el boulevard Agua Caliente en Tijuana. Una persona sin vida fue el saldo del enfrentamiento, ya que no hubo detenidos. Durante la mañana del 15 de marzo, un hombre fue emboscado. Sujetos armados le dispararon sobre el boulevard Díaz Ordaz en Tijuana. El hombre era acompañado por su familia. Solo él murió y otra persona resultó herida. Era capturado Saúl Montes de Oca, integrantes del cárter de los hermanos Arellano Félix. Esa noche seis jóvenes, que circulaban en un auto de decente modelo, se les ocurrió asaltar a un taxista y despojarlo de 7 mil pesos. Los menores eran hijos de empresarios de Tijuana, pagaron la multa y salieron libres en menos de 24 horas. La policía ministerial detuvo a Jorge Vera, ex jefe de escoltas del exalcalde Jorge Jan Grón, por protagonizar un enfrentamiento en contra de agentes ministeriales en Tijuana. El día siguiente quedaría libre, ya que las pruebas de radisonato arrojaron negativo, por lo cual se descartaba que él haya detonado alguna arma de fuego. Esa noche un funcionario de Tijuana que colaboraba en el departamento de reglamentos era emboscado al transitar por la delegación Centenario en Tijuana. Antes de terminar el mes se contabilizaban 14 robos de cajeros automáticos, tres delitos de esta índole durante las primeras horas del 21 de marzo. Dos robos frustrados y otro cajero más que los delincuentes dejaron tirado se logró el arresto de dos personas y una de ellas con arma de fuego. Horas más tarde se capturaban cuatro robacajeros de las nuevas características que también fueron consignados. Esta misma tarde otro autosecuestro fue resuelto y tres personas fueron capturadas. Durante los días de festivo del Spring Break en Estados Unidos y las semanas ante el México, Playa y Tijuana fueron visitadas por más de 10.000 bañistas y el saldo de las personas que perdieron la vida en el accidente ascendió a 19 en todo Baja California. Coronos de Villas del Sol en Tijuana se manifestaban sobre el Boulevard 2000 de Nueva Cuenta. Ciudadanos habían ido a la calle a exigir seguridad. La tercera manifestación en el año anunciaban la desaparición para el 2009 de la Policía Ministerial bajo el nuevo esquema de la Procuración de Justicia que incluye los juicios orales y que pretende que los agentes ministeriales solo sean investigadores y no escoltas, ya que por lo menos 160 elementos realizaban trabajos de custodia de funcionarios actualmente. Sindicatura continuaba llamando a declarar a los exfuncionarios de Tijuana, Gregorio Barreto por segunda vez acudía a Palacio Municipal. Dos tribus urbanas diferentes, los punks y los emos, se enfrentaban en la zona Río de Tijuana. Hubo decenas de detenidos por alterar el orden público. Durante dos semanas anunció un recorte masivo de funcionarios del gobierno que no aprobaron los exámenes de productividad. Sin embargo, en lugar de recortarlos, solo contrataron a 26 nuevos funcionarios más y 25 los dotaron de posición o dependencia. La agrupación Mujeres, Mujeres, Mujeres realizó una marcha a favor de los derechos de la mujer, exigiendo respeto y no violencia para las féminas. Y una vez terminado el primer trimestre del año, las cifras de desaparecidos en Tijuana ascendían a 250 personas. Somos donde hay más de 1.200 desaparecidos.